Maestro, ¿qué tiene que comer? Básico de carne, pescado, guata, lengua, pollos rados, armado del chancho, caldo de pata, caldo de gallina. ¿Agua de menudo ese tiene? No, caldo de gallina. ¿Qué más? Ceviche, encebollado. Todo eso tiene que ver. Decime un caldo de gallina, pero no me gusta el caldo de gallina de aquí. Decime un caldo de gallina. De aquí de Madrid, porque es agua, una yuca y una presa. Una presa que no está presa, si no está libre. ¿Qué fue mi ñaño? ¿Todo bien? ¿Qué más? ¿Todo bien? Aquí mi pana viene. Todo bien, todo bien. Ahí pone ahí ñaño. Aquí mi pana se va a comer una guatita. Vea, aquí estamos en el mercado, aquí estamos en el mercado de Puerto Viejo, ¿no? Toda la noche hay comida aquí. Toda la noche, las 24 horas al día. 24.7. ¿Cómo se llama este puesto? Vamos a ver. La madrina. ¿Cómo? La madrina. La madrina, ¿dónde está la madrina? Ahí está. La madrina. La madrina regala. La madrina cobra. Buena madrina, a ver aquí estás. Oye, esto que está aquí, ¿qué ñaño? Sí, es el hornau de chancho, ¿no? El hornau. El hornau de chancho y de puerco. Te invito a la gente que venga a tu comedor, pues ñaño. Te invito a la gente a toda la ciudad de Puerto Viejo y el Ecuador entero que venga al comedor, la madrina. Aquí está mi policía, vea ñaño. Fija, es nomás lo que tú quieras. Fija, pero no te me hagas el, bobo, pues ya te tengo. Yo te estoy diciendo tres veces. Ya si no me pide ahorita, yo no te doy. Ya le estoy, lo de esto. Ya te digo tres veces a despida ahí. Porque usted pasa más la noche y usted tiene derecho a comerse su plato que le pague. Porque usted no está cuidando a nosotros. ¿Qué pide ahí? Claro, pues sí pido, maestro. ¿Qué va a pedir? Hordado. Pero pide, pues ñaño, pide. No, yo nunca te voy a dar nada. ¿Cuánto vale ese plato de nada? Tres dólares. Muy caro, ya no le de nada. Ya le de el pie de mañana, yo. Para que aguante la mala noche. ¿Tienes que estar aquí igual? Siete de la mañana. ¿Ya comió? Nada, pues. ¿Y la marina no le ha dado nada? Negativo. Ah, ya. Ya entonces, aquí le damos, vamos a apoyarla. Porque yo fui policía, si sabe. ¿Qué policía yo sé lo que pasa mal a la noche? Claro, pues es duro, es duro. Pasamos la noche, es duro. Es duro. A ver, ñaño, síganmela, mis panas bien puestos. Bueno, aquí estamos, ya sabe. Vea, aquí está la gallina. Ahí está mis panas, el hornado. Se va a comer un plato de hornado, chévere. Bacán. Aquí, ya sabe, están invitados. Miren, todos están invitados aquí. Todas las noches aquí en Puerto Viejo. Comida de la buena. De la buena, de la chévere. Comedor la madrina. Ya saben, bueno. Que Dios los bendiga. A ver, ñaño, quiero verte el plato en la mano. Que te coma ese plato que yo lo pago. Ahí está, ves, tremendo platazo, mis panas. Con ese cuerpito, eh, chévere. A ver, coa ñaño, sí, antes de comer. ¿Qué es la madrina? La madrina, la madrina no se afloja. Ya, bueno. Me voy a sentarme a comer mi platito.